Vamos por el desempate, desempate, señoras y señores, desempate. Ok, vamos a ver. Ok. Equipo rojo. Equipo azul. Hija, ustedes eligieron ya ocho. Ay, Bessy Saray. Ay, Bessy. A veces me pregunto yo, fíjate. Ok, Fátima, vos vas a competir. Ok. Equipo rojo. Para que ya sepamos de una vez la elección, mande por favor a un lado los que van a competir para conocerlos. Vaya, los que van a competir son Jocelyn, como mujer, la Chiclín, la Corina. Hombres. Javier, Pei, Mico, Chugar y Alejandro. Equipo azul. Los que no van a competir para atrás y quédense aquí los que van a competir. ¿Quiénes son? Nosotros. Ok, los de este lado entonces. La Alejandra, la Bessy, la Norma. Y de hombres. Coco, el Chele, el Diablo, el Seco y Kevin. Ok, estamos listos. Vamos a comenzar con el Diablo. Mande a uno, Diablo. Y súbalo de un solo a la cuerda. Puede ser usted o quien sea. Seco. ¿Con quién le responde usted, Don Pei? No importa, no importa. Seco. Ok. Seco le responde, Compey. A Seco le responde, Pei. Ok, camine al centro. Camine al centro. Yo voy a pitar cuando comience la guerra, la batalla. Ya, 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 ya lo van a quitar, no se preocupe. Es que es nuestra grada. Es nuestra grada, tranquilo. Ustedes tienen grada. Vaya, vamos a ver dónde está más flojo, dónde está más flojo. Por ahí, por donde está. Va, vamos a ver. Un poquito más, por ahí, por ahí, por ahí. Vaya. No, es porque yo voy a pitar. Ahí están ya quietos los dos, están en igual posición. Perdón, prepárense. Vaya. Yo voy a contar, bueno, mejor hasta que escuchen el pito. Ustedes comienzan a mover el lazo, a empujar, a desbalancear el otro, lo que ustedes quieran. ¿Y si caen los dos? Si caen los dos, es punto nulo. Si cae solo uno, el otro tiene que lograr avanzar hasta el otro extremo. O hagamos una cosa. No avance al otro extremo. Tienen que regresar a su esquina. Porque si no, allá se lo van a acabar si logran pasar. Al contrario. Este es el equipo contrario para Pei y aquel el equipo. El que quede, regresa mejor a su esquina. Tiene que llegar hasta la esquina para que cuente. O sea, si es ventaja mejor que pase, mejor. ¿Por qué? Porque si tiene la habilidad de pasar como usted y el otro queda parado, la misión es pasar. Pero es que si ellos se dan cuenta por estar peleando, uno ve el rojo que van a pasar. Sí, pero que regrese a su esquina. Sí, que regrese a su esquina. Sí, si pasa por un lado, pasa por el otro. Es lo mismo. Están al centro los dos. Ok. Cuando escuchen al pito, quiere decir que comienza la batalla. Vamos, Pei. 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 Hola. Y... Vamos, Pei. Vamos, Pei. Vamos, Pei. Seco, si no puedes con él, llévatelo también. Llévatelo, papi. Llévatelo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Llévatelo. Vamos, Seco. Seco, várate, Seco. Seguro, seguro. Llévatelo, Seco. Si no puedes. Llévatelo. Ah, preciosa. De él es que vale. De él es que está válido. Está válido. Está válido. Está válido todavía. No, pero va. Llévatelo con agua. Pero, 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 espéreme, espéreme. Vaya. Espéreme, espéreme, espéreme. Escuche, por favor. La diferencia fue que él nunca se soltó de Pei. Él siempre estuvo agarrado de Pei, aunque hubiera tocado el agua. Ya, ya si él hubiera caído y te agarra, ahí sí no se vale. Pero, pero no soltó. Y eso qué, hija, es el que quede parado en el lazo y pase al otro lado. Si Seco hubiera caído y se hubiera soltado de Pei, no lo podía tocar. Pero el Seco nunca se soltó de él. No dijimos que era el que tocara primero el agua, es el que avance al otro lado, para que entiendan. Ok, entonces, esto lo vamos a repetir, para que vayan a entender las reglas. No, vamos a repetirlo esta vez nomás. Si quieren, los dos, ya está listo. Así que, no. Si se destraba y cae el Seco primero, entonces, si ya es... Sí, en ningún momento lo soltó. Vaya, escúchenme, nueva regla. Seco. ¿Está listo? Nueva regla. Vamos a dar dos oportunidades así, que si queda agarrado, pero no ha caído todavía, sino que así como pasó ahorita, le vamos a dar dos oportunidades. Si en las dos oportunidades pasa lo mismo, pasa la siguiente pareja, o sea, punto nulo. O sea, si en esta oportunidad pasa lo mismo, punto nulo, y va la siguiente pareja. Ya viste cómo te agarró él. Ok, ¿entendieron, verdad? Para que no hayan dudas. Yo voy a pitar siempre. Encuéntense al centro y yo voy a pitar. Sin compasión te agarró él. Recuerden, esto es algo amistoso. Tampoco van a irse a la agresividad. Acuérdense que esto es para divertirnos, divertirnos y divertirnos. Ok, cuando escuchen el pito, comienza la lucha. Entonces, esto es punto nulo, porque nunca se soltó. Ok, siguiente pareja, Pain, le toca mandar. así son vaya peye, manda el suyo ¿qué estás hablando de mí, desgraciada? en esta oportunidad pasa lo mismo, hija el seco quedó arriba, el pez cayó abajo lo mismo, empate cero, lo mismo lo mismo dice que si vos ganás te va a dar un gran beso, de la mexicana gran mascada ay, qué lindo ok avance un poquito más, amigo no, no, quédate Coco, ahí quédate vos ahí quédate vos peso pesado ahí quédate Coco, que avance él tiene que ser en el centro ahí quédate Coco, ahí quédate Papa vaya recuerden la amistad de primero cuando escuchen el pito si él pasa, pasa a tu esquina Coco, a tu esquina a tu esquina, a tu esquina a tu esquina vaya y si él llega punto para los Blue Thunder ok 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 y punto para Blue Thunder los dos se agarraron bien bonito ok siguiente diablo mande él le puede mandar un hombre con usted se vale sí sí se vale ellos le pueden mandar un hombre ellos le pueden mandar un hombre si quieren esto es cuestión de inteligencia le pueden mandar un hombre y Chuga dice porque a mí como no la quiere golpear ay ay besizó que la mamá mire a quién le mandaron los lazos de arriba que le importen el de abajo no ya eligió 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 espérame 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 no a usted que no le importe señora media vez elige elige ya Chuga arriba vaya no se vale porque aquí es grupal los puntos ya depende del hombre si quiere caer mal y ser agresivo Chuga si quiere caer mal y que te acaben sea agresivo papá si quiere ser amable y que la ve si te quiera para toda la vida déjate caer avanzar más Chuga avanzar más ve si avanzar un poquito más Chuga avanzar un poquito más corta más corta 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 poquito más poquito más Chuga un poquito más ok estamos ready y cuando ustedes escuchen el pito y cuando ustedes escuchen el pito salió dura salió dura y se detiene no ha caído todavía no ha caído y se soltó Chuga de uno y la ve si se recupera se sienta y caen los dos al momento caen los dos y y cuidado la mano cuidado la mano de la bicha cuidado la mano de la bicha ok ahí tiene que subirse la bésil tiene que subirse ah cayó punto para los rojos todavía no todavía no tiene que lo ganar punto nulo punto nulo punto nulo punto nulo punto nulo se nos dice usted se nos dice usted decídelo vos Chuga papi que bruto